que hubo la raza, buenos días por la mañana, aquí venimos, ¿se acuerdan de este jale? miren, no quisieron poner sprinkles según iban a regar, miren, se está secando gancho, miren ahí le hicimos ese cuadrito de pebes para cuando se quiera para que caminen le pusimos los pebes alrededor, ¿se acuerdan de este jale? le pusimos las palmas le hicimos el cerco ese de alambre, fíjense ese alambre negro le hicimos varias jales aquí, todos los pebes de ahí, el cerco alambre le hicimos los pebes de alrededor, miren, los que van así para allá todo eso lo hicimos, el pasto le pusimos, el fence no lo hicimos, el fence lo vamos a cambiar al vato que lo hizo aquí, usó pura segunda, miren, pura madera de segunda el año pasado y va a echarle cómo está quebrada, pura madera de segunda eso es toda la madera que regresamos a las hondipo que están chuecas y hay una compañía que las vende y ellos vienen las compran, miren cómo está todo chueco pero eso va a seguir la puerta, ese va a ser ya el año que viene este año del invierno, ahorita va a ser aquí ya le hicimos de todo, ¿se acuerdan? le hicimos el patio, le hemos hecho muchísimas cosas a este jalecito, miren este, también le hicimos el pasto aquí, le hicimos los pavers después le hicimos el cerco ese de alambre también le hicimos hasta las casitas esas las armamos andale jovenazo allá arriba, jamón ahorita andamos haciendo una casilla para los perros guáchale y este, ahí está hicimos los pavers aquí también todo eso y ahorita andamos haciendo esa esa la casita esa aquí andamos ya andamos, ya fremeo ahí, vamos a fremear y vamos a echar una botana, una virrecita una virre de chivo para andar al cienón hoy es lunes hoy es lunes, miren, ahí quedó más o menos la tirada, miren con decaída para allá y este aquí también hicimos el patio de pebers aquí pero tiene unos perros y aquí los perros van a dormir porque tiene unos perros aquí, los del otro lado y otros perros por eso que hicimos ese fence, miren para que los otros perros tenía aquel lado también hicimos este eso ahí va a quedar y aquí andamos un día más ahorita vamos a ir allá a los pebers a terminar de echar la arena de acomodar unos pebers que hicieron los otros compas, otra compañía hizo unos pebers enfrente y están un poquito chuecos le vamos a dar una alivianada le vamos a dar una alivianadita a los pebers de ahí en el jale donde andamos ya se acabó aquí les voy a dejar las fotos de más o menos un puño de fotos de cómo empezó cómo quedó y más o menos una idea y unas fotos de las luces porque no quiero tomar video de noche pero ahí les dejo unas fotos de cómo se ven la noche con las luces este a ver cómo para que vean cómo fue que quedó la cosa ahí ahí andamos cero víctimas oh un saludo en especial ahí para el compa Alex que anda por allá por Chicago el Guatemala de capacho me andaba olvidando hijo eso el Guatemala de capacho le mando un saludo a su tío Toño vámonos y ahí quedó la casa de los doggies al mero sinón y vámonos porque ya ese hombre compa se antoja una birria una birria de chivo hay quedó nomás vinimos a hacer esta aquí no está nada pesado esta espeja está bien livianita y este no hubo necesidad de meterle de aquí a allí ahí quedó compa ya sabe usted hasta de casa de perro andamos haciéndole compa de freymeros y de todo pero si no vale pues compa cero víctima una casa para los perros vámonos raza buenos días por la morning aquí andamos uno más mire si se fija para que lado mire si se fija para que lado a ver si alcanza a ver la troca gris mire a ver allá está la troca gris mire allá allá mire allá está la troca gris allá anda el jovenazo haciendo hicimos ahorita lo voy a grabar ahí cuando llegué ahí hicimos un clean up ayer con con el con el george y con el compaceta ahorita venimos a hacer una limpieza aquí mire vamos a tirar esto aquí otra casa que se va a la marqueta ya sabe lo que me conocen los que nos conocen aquí ahí anda la perrona mire al cienón vamos a hacerle una limpieza una podadita ese árbol hacerlo como un pariagüitas hacerle una orilla aquí mire cortarle con el orillero para que quede la orillita marcada los sacatos así lo vamos a dejar sacar todas las hierbas aquí mire todas las hierbas de aquí a esta casa 20 sale y esta es una de las vendedoras que nos mantiene ocupados igual hacerle orilla ahí sacar toda la basura soplarle saquen el pecho mire ya ustedes aquí anda este loco sacando el estrés limpiar todo ahí se nos olvidó la motosierra ahí viene el compaceta el cienón sacando el pecho con la rola de los tucanes de Tijuana mire vamos a hacer todo esto permítame permítame todo lo vamos a limpiar aquí le vamos a sacar todo este basural limpiar todo aquí sacar todos estos alambres todo esto aquí hay un montón de cosas que siempre regalan cosas pero compas si me llevo todo lo que me regalan voy a tener un basural ahí en mi casa mire como esa manguerita la vamos a llevar nos la vamos a llevar nos va a servir para lavar la manguera siempre en esos jales de limpieza de casa siempre hay cosas que agarrar compas esa de ahí mire vamos a limpiar ahí vamos a limpiar todo eso mire también está ahí para la lumbre ahí había dos bancas machines pues ya me las agandallaron las bancas vamos a limpiar aquí todo esto estos estos se van estos muñecos bailadores también se van basura este todas esas maderas todos sus botes todos de ahí todos se van ahorita va a ver le damos una soplada ahorita y ahorita antes que el señor venga hago un colmillazo y le damos una soplada compas y le damos para abajo la basura todos estos polvos todo esto de aquí todo esto se va mire un buen monte limpiarle todo aquí si no también se puede una guiriada donde está el pahuey si todo se lo vamos a echar ¿todo se va a echar? todo que si un red bull ahí está con energía en la troca verde ahí está con energía en la troca verde que no pierdas millas todo esto aquí mire puro cotorreo mire estos alambres se van mire todo esto se va mire todo este cochinero estos locales que me gustan compas mire la limpieza aquí mire limpiar todo aquí mire mire las mangueras mire siempre les regalan las mangueras mire los mangueritas mire ya tiene mangueritas para llevarse para la casa mire nuevecitas para lavar para la pressure washer soplar lavar el driveway muchas cosas que hay que hacer mire ahí anda la perrona valió la pena la inversión y ahí anda el este de ayer quedó manchado que lavamos ahorita la voy a grabar ahí aquí andan estos locos limpiando ahorita voy a ir a ver aquella ahí anda el jovenazo como le digo ahí anda en un clinax que hicimos ayer hoy si hicimos un dobletazo ayer ayer limpiamos aquella el jovenazo anda sellando los papers allá y este y ahorita me voy a llevar la perrona mire voy a ir a traer unos asadones que estos ya no encontramos los asadones y aquí anda la perrona de aquí el compas se va a ir a hacer mantenimiento con Jorge y me van a ayudarme un rato en lo que el jovenazo termina allá so ahí andamos al cienón raza cero víctima cero víctima bien bendecido en este día ahorita les grabo ya cuando llegue con el jovenazo aquí es donde el jovenazo mire en la misma calle nomás que unas cuantas casas para atrás mire ahí anda el cienón mire a ver que anda el jovenazo echándole le vamos a echar arena para sellar los pavers estos son los pavers que lavaron ayer se lavaron ayer y esta es la arena que le ando echando de la super sand y eso le echa agua y con el agua los zapatos secos con el agua reacciona y se sella todas las grietas y todo ahí se limpió aquí se lavó con la pressure washer todo aquí mire se limpió todo ahí ahorita le vamos a echar spray para matar esa lama todo eso mire también esta barda estaba bien enlamada toda esta barda estaba bien enlamada también ya le pegó una limpiada mire ayer con la máquina de presión todavía muchas hierbas ahí todos los árboles se levantaron debajo estaban estaban medio abandonadona aquí mire y aquí también se lavó la barda ayer guachile aquí también había muchas hierbas se limpió ese fue el clínico de ayer sabe que hacemos construcción una instalación de jardines hacemos construcción hacemos limpieza donde quiera que nos llamen compa mire también aquí le dieron una podadilla ahí las rosas esas estaban unas plantas ahí las sacaron todo eso mire aquí andamos raza ahorita voy a bajar para allá porque ellos ocupan unas cosas cero víctimas raza no se queje mire ahí está de atole andamos haciendo aquí en lo que el jovenazo sella ahí sella los pavers los lavamos sacamos todo el cochinero y ahorita los va a sellar mire sella sella sellando sellar todo esto se lavo todo ahí mire se lavo estos escalones esta barda todo esto mire se limpia ahí estaba había mucha grasura gran cover no van a querer bark no quieren nada de eso más que la limpieza mire ahí está mire también anda la perrona limpio ahí mire se limpio ahí va a limpiar los rosales todavía hasta quitarles los secos nomás y vamos a echarle caserón ahí para que no salgan las hierbas de todo mire vale perros le sigo grabando más a ratillo que tal buen día vámonos aquí están las bolsas mire compramos ayer varias bolsas mire ahí hay otras dos más allá como 10 bolsas que trajimos eso cero víctimas razones estamos vámonos ahí salió el primer viaje de basura compa hay que ir a tirarlo en la casa de ventas ahora que les dije compa hay que ir a tirar el primer basura vámonos buenos días por la morning raza aquí andamos en este ya es otro día aquí les voy a hacer varios días compa que no hayas chance aquí viene a tirar el pasto ahí quedó la perrona buena inversión de la perrona y este venimos a tirar porque andamos haciendo andamos poniendo pasto compa permítame platicando estamos este poniendo pasto ayer se terminó de limpiar esa casa al rato a lo mejor regreso a grabarles ahí como quedó se lavó el piso se quedó todo eso la casa se limpió atrás de la limpieza ahorita estamos en otra casa que se va a vender también en otra casa la marqueta ahí le vamos a cambiar el pasto le vamos a arreglar los esprincos le vamos a poner unos boles le vamos a poner unas piedras de ahí donde ahorita les grabo cuando llegue ahí ahorita el jovenazo anda arreglando las válvulas ahí yo vine aquí a tirar la basura vine a tirar la basura y el jovenazo este iba a recoger lonche en lo que en lo que él hacía eso yo necesito recoger dos yardas de tierra ya recogió la tiliadora también ya ya este recogió la tiliadora y ahí le voy a grabar de todo lleva este video de todo lleva porque ya no hay tiempo no me ha dado tiempo raza de grabarles así con pláticas acá y se me va el rollo pues ando un ocupadón y este pero bien bendecido bien bendecido gracias a Dios bien bendecido un poco a veces se llega al estrés compa porque hemos trabajado los siete días compa pero pero compa cuando llegue el invierno vamos a llevarlos bien relajados cuando llegue el invierno ahí está mire cuando llegue el invierno compa entonces no se me queje cero víctima que día es hoy hoy es el día creo que es día 19 compa permítame permítame si hoy es día 19 parece 19-20 gracias 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 oh my goodness que día es hoy permítame javier que no me acuerdo que día es hoy compa permítame ahí me estaba entrando un mensaje de una señora que oh man se me fue el rollo de engacho estos vatos andan cortando yardas para otro lado y la señora iba para este lado anyway se me fue el gacho de las patas dice traeme todos tus sentimientos julio 19 incluso aquellos que no quisieras tener es posible el miedo y la ansiedad no dejan de atormentarte los sentimientos per se no son pecaminosos pero si pueden tentarte a pecar proyectiles llameantes de miedo vuelan hacia ti de día y de noche son ataques de satanás que inoxerablemente llegarán a ti por lo tanto no debes dejar de usar el escudo de fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno ratifica tu confianza en mi sin importar como te sientas si persiste tus sentimientos finalmente se alinearán con tu fe no te escondas de tus miedos ni pretendas que no existen la ansiedad que pudieras esconder en la intimidad de tu corazón dará origen al miedo de miedo ser muy monstruoso y gastro saca tus ansiedades a la luz de mi presencia donde podremos enfrentarlas juntos concéntrate en confiar en mi y los temores perderán gradualmente su punto de apoyo dentro de ti así es mi amigo cero miedo cero miedo mi amigazo ahí le voy a grabar más ratito hoy voy a trabajar como hasta las 4 hay que ir a cortar la barba hay que ir a cortar la greña se necesita compa que Dios me lo bendiga no se queje no se queje échale ganas ahí les grabo un poquito de como anda la cosa allá que llegué ahí les grabo de como va a ser la tirada ahí y aquí les voy a dejar videos de muchas cosas les voy a dejar ahí para que de todo lo que hemos hecho esta semana ya he dicho que no les he grabado compa y este no viene atrasadillo que Dios me lo bendiga hay que ir a cargar la tierra vámonos que Dios me lo bendiga